El Rosito mismo, el Rosito mismo, el Rosito mismo, el Rosito mismo que no está en la ciudad de Chocolato. ¡Viva, viva! ¡No viste, viva! ¡El Rosito! ¡Balú! Ahí está, yo, pues, el tío Paul, se había respirado, pero se lo entrega. Y bajó la parte segónica. ¿Qué más? ¡Irmael! ¡Imero! ¡Imero! ¡Rocío! ¡Imero! ¡Atra, Rocío! ¡Rota, Camargo! ¡Bravo, bravo! ¡Ivan Camargo! ¡Bravo! ¡A Diana de Varela! ¡A ver, a ver, a ver, a Diana de Varela! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡A ella! ¡El más minúsculo! ¡El más minúsculo de los culpantes! ¡El más minúsculo de los culpantes! ¡Venga, trágame ese menino que estoy ahí! ¿Qué es? ¡Tiene mucha carronquita! ¡Este es el pequeño Tiger! ¡Lyga! ¡El más minúsculo de los culpantes! ¡Una otra! ¡Aaah! ¡Esta carronquita! ¡Mi cronquita de chaboy y uno! ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¡No hay mucha carronquita! ¡No hay mucha carronquita! ¡No hay mucha carronquita! ¡Y la hermanita Varela ya dijo que... ¡Ahí, qué! ¡Ahí fue! ¿Ya le estás? ¡Ahí le está! ¡Ahí le tenemos al instante a Javier Fórmola! ¡A la divancio! ¡A la divancio! ¡Bien! ¡A la gibi! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahhh! ¿Qué? ¿Qué? Ángeles, 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 Ángeles Ángeles, Ángeles Ángeles, Ángeles Ya se acabó ¡Ay, basta! El Junio Martínez que anda con una camisa equivocada ¡Cristales, fútbol! ¡Cristales! Ya se me dio ahora que se acabó la pila de la cámara ¡Arriba tú, Nantes! ¡Arriba tú, Nantes! ¡Arriba tú, Nantes!